¿Cuándo se va para Londres? Y pues su esposa va ya que el presidente no pudo. No lo veo tan claro, no creo que la ausencia del presidente mande a su esposa porque volvemos a lo mismo. Es una visita de Estado, no es una invitación personal, digamos, entre dos civiles que invita el uno al otro. No, estamos hablando de una visita de Estado, pero pues algunos no lo quieren entender, sobre todo del petrismo, que dicen que no hay nada de malo en que ella vaya al mundial. Bueno, y están diciendo que por favor vaya una sola persona. Tanta será la concurrencia que se espera al funeral de la reina en Londres. Y la Verónica Alcocer no nos han dicho a qué título. Si es la esposa del presidente, pues no nos parece que eso sea posible, que eso sea factible. ¿Tendrá algún título que le den? No sabremos por qué. De lo que se habla es de una reunión de Estado, no de una reunión social, no de una simple ritualidad religiosa. En fin, ya veremos. ¿Se pudo averiguar finalmente si la señora Verónica Alcocer ya se fue para Londres? No, señor. Estoy en la tarea para que me confirmen cuándo es la salida y cuándo es el regreso. Que de hecho, esperámosme, me expliquen cómo fueron esos gastos, quién nos va a asumir y si van a haber presidencial o... Obviamente eso es por cuenta, obviamente eso es por cuenta del gobierno, claro. Pero ¿a qué título va la señora? Están diciendo que la afluencia va a ser tan grande que piden que por cada país no vaya sino una persona. El jefe de Estado, el primer ministro, lo que sea, el rey, la reina, pero una sola persona de tanta gente que va a asistir. La señora Verónica Alcocer, ¿a qué título va? Bueno, ya veía yo a Salud Hernández diciendo que el caso de Verónica Alcocer es que ella quiere ser la sucesión de Gustavo Petro. Sí, que esa es su última idea o su más reciente intención, si se quiere. El tema, el evento está programado para el lunes 19 de septiembre, que es cuando la monarquía espera la llegada de las delegaciones internacionales. ¿El próximo lunes? Sí, señor. Bueno, pero quién sabe cuándo llegará la gente. Es que es mucha, es que son muchos aviones, es que la logística que va a haber, que será necesario desarrollar, es gigantesca. Y darle a toda esa gente un almuerzo y darle un sitio donde dormir y facilitar su presencia física, eso va a ser tremendo, eso va a ser tremendo. Y sí, se va a poner en juego toda la inventiva y toda la tenacidad que tienen los ingleses, porque qué cosa va a ser. Pero nos seguimos preguntando a qué título va doña Verónica Alcocer. Quien dice usted quiere hacer política y quiere reemplazar a su marido en el cargo en las próximas elecciones, eso sí no se me había pasado por la mente. ¿Se le ocurre a usted, recuerda algún caso similar? Como por ejemplo, por los lados de la Argentina, una cosa así parecida. Ah, ya, 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 pero... Lo de Evita Perón, pero ella no... No, se habla de Cristina Fernández. Ah, bueno, sí, claro. Ah, Cristina Fernández. Sí, Cristina, sí, sí, por supuesto. Ese es un ejemplo. No, ya, 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 ya. Gracias por ver el video.